por qué por el color y porque con el maquillaje no me miro así mal no es que el maquillaje combina con eso por eso ya ven que sí la gente me va a acabar a mí primero por eso porque usted puede decir algo te conozco demasiado y vos tenías miedo a dar ridículo como te quedará el traje y que te acabáramos así como acabamos aquí acabamos que podés andar niña es un problema sinceramente exagero su vaca la que andaba en el corno qué tonquita la niña es una tonquita se arrastra el suelo por cochina seguimos vamos a hacer un trato usted y yo vamos a hacer un trato usted y yo porque como a mí una rin rin me manda por ahí con usted para mí entonces yo lo quiero invitar o algo que yo quiera ok quiero comer cosa barata de un dólar no hombre no 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 viste como estuve de cerca verdad vuela no había dicho todavía no inventé oiga la pues como que vale eso a ver a dónde atacó pero por qué verdad por eso hola soy mickey yo soy mouse y la vergüenza para que vean y esto es como se llama y tendrá cubriendo vergüenza exacto no esto no me gustan con el mejor de este lado este lado de este aquí no son ricos y esto de aquí son más ricos no pinches de frutas quiero que me invité a una orden de ríos un actor con un actor del ote un ator de maíz tostado un ator de marañón mexicana y el tuyo seguramente este que la vez mi ator mi ator lo quiero sin el ote no sin grave vamos 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 ya puedes hablar inglés dale dale no si estaban riéndose de nosotros estamos no como le puedo decir que estoy perdida no la No, si también hayas amables ¿Ves? ¿Cómo se dice? Yo soy perdida Yo soy perdida ¿Puede una foto? ¿Puede una foto para Vicente? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Ves? Tú, entonces Contigo, una foto Así, sexy Sexy, ok Sí, así Músculo ¿Te gustan las vacas? Beautiful ¿Qué sí? ¿Qué sí le gustan las vacas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? California ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, why are you guys in the costumes? In the vaca costumes These are friends These are my friends These are my friends These are my friends Calhouns 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 ¿Qué dijo? Calhouns ¿Dónde está en inglés? ¿Dónde está en inglés? Ah, está casado Los niños están en Estados Unidos Ah Niño de los niños ¿Cómo se dice? ¿Qué dice? Me quiere adoptar Me quiero adoptar Adopt me 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 No Adopt me Adopt me ¿Por black? ¿Me black? ¿A mí? ¿A mí? Sí ¿A mí? ¿A mí? Posible ¿A mí? ¿A mí? Soy una chica normal ¿Qué es normal? ¿Gustar? ¿Cómo dice? ¿Gustar? 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 Ah ¿A vos te gusta? I like United States Ya creo que I like United States Apple Me gusta Estados Unidos Ah California I like United States I like United States Ah Me gusta El Salvador ¿Tienes algún video en tu teléfono o algo? ¿Tienes algún video en tu teléfono? ¿Tienes algún video en tu teléfono? ¿Buenas olas? ¿Pueden buscar por allá? ¿Puedes? ¿Pam, pam? ¿Pam, pam? ¿Pam, pam? ¿Cómo? Miren, 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 miren. El pam, pam, pam era para parar. No, Johnny. No, Johnny. Lo raro es lo que nosotros hablo también como en la cita salvatoreña pero como que... Como que fue a seguridad. ¿Nosotros ser salvatioreños? y 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 ¿Qué dijo? No sé, no escuché ¿Aquí? Allá abajo, ¿cómo se dice? Over there, yeah Over there En este blog En este blog En este blog ¿No vas a querer a usted? Sí, no te Ok, muy bien ¿No vas a querer a usted? ¿No vas a querer a usted? Nice to meet you guys Nice to meet you guys Nice to meet you guys Guys, nice to meet you guys Muchachos Chicos Chicos ¿Por qué crees que todos los pilotos Yo no puedo, nada Nice to meet you guys No, déme ese video Pero no puedo No, pues hay que bailar Tuque Ah, el delote quiero yo Buena gracia Como la espamada Que me quiera quitar ¿Quién lo quiere tuquear? Tuquea No doy como algo No, pero ya lo dije Ese era mío Va a ser Y no Y no Y no tuyo Es pues lo agarró Para mientras Te lo va a dar No, es lo que dice que tuquea Y no No se lo quitó No No se lo quitó No A la Jessica No me importa A largo de aquí No Está bueno Siento que me va a dar Ajá Porque de todo De todo De todo De comiendo Tuquea Bye No dijiste Tenía que decirnos Como comadero Compadre No dijo Vamos Vamos al otro lado del parque Tal vez hay algo bueno Entonces esta ¿Quién se la tiene? No sé Vos supongo Es que tengo que ir a la receta Porque yo pedí otra Ah pues ahí Que te la pongan encima ¿Crees que no hubiera venido A aquel que estaba cantando A aquella vez ¿Se acuerda? Ah no No creo Aunque es domingo Tal vez va Ah pero ya se escuchara aquí Ven y compraste vos Ahí está Pero no está cantando No No Porque no hay sonido O sea el sonido O sea el sonido O sea va Ahí está Sí Está la bocina Ahí está Sí Sí Él es Sí Vamos a ir a ver Entonces Que pongan la música Y todos suben A bailar Una cumbia Con todas las pijamas De yogis Sí Ay Dios Y todo Que aburrido ¿Qué pasa amigo? ¿Me quedas pensando amigo? Que Allá está el bicho Aquel que le Que canta Ahí Se los quebraste Para que baile el diablo ¿Cómo lo haces En el tubo? En el tubo En el tubo Espérate Dilo Para ese tubo Ajá Dilo Dilo Mira eso No hombre Dilo No Dale De lado De lado De lado De lado De lado Lo levantan las manos Y se van a todo Jajajaja Es que de lado Y para el tubo Ponerse así De un solo Así Vos puede ser Bien Que rabel Agarra Y lo Do ¿Qué rabel? ¿Qué rabel? De lado ¿Qué rabel?